y estamos de vuelta bienvenido a VaxFall que justo has venido cuando cuando hemos hecho la bauta vale pues chicos toca customizar pues subo un poco el volumen que queremos un chico o una chica una chica no uy no queremos jugar un chico un chico level 5 además cuidado eh que fue level 5 el que lo hizo ya os digo yo que me recuerdo un chico metro un chico metro como que metro chico alto bajo o menos compresión alta compresión baja normal un poquito más alto un poquito más gordo un gigante un poquito más alto normal gordo o pequeño reparte para ir de un lado a otro si 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 bajo peinado vegeta trunks el de Inazuma Eleven uno de esos no trunks es este es este por eso no pasé del metro el krillin este supongo que será otro que os parece cual trunks vegeta el de Inazuma Eleven raro este tío raro este no me gusta una mierda el tipo uno este 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 creéis seguro el color rojo o cualquier otro tipo 9 o tipo 7 tipo 7 azul 7 o azul 9 el de D1 le ha dado una pequeña embolia a Bax Paul hay que no he cambiado el azul ya pero el azul 1 o el azul 9 a ver dragon quest es este dragon quest y x sentinels of the stars correcto control c control v sentinela lo voy a poner en español vale sentinela sentinela lo voy a poner en español el firmamento 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 rememorando todo otra compuesta v ale el 9 el rojo parece que hay disensiones a ver además de azul 7 en españa el juego se llama búsqueda dragones no dragon quest dragon quest sentinela sentinela del firmamento así es como se llama a ver no me digáis entonces el azul 9 este ojos de flipado ojos de endemoniado ojos de flipado pero más feliz ojos de determinación ojos de no una mierda demonio demonio ojos de sospechoso ojos de sospechoso ojos de sospechoso pero tristón ojos de estoy harto de la vida ojos de es mi primer día de trabajo ojos de hola cual queréis demonio estás seguro de que quieres demonio no soy sospechoso el de sospecha queréis el de sospecha no soy sospechoso tengo negro obviamente pero que negro este negro o este negro este negro o este negro o bueno también puede ser más blanco pero sabemos que vamos a elegir negro entonces que negro este negro o este negro yo diría que el 7 pues ya sabes fue el meme pero el que digáis el 7 o el 8 voy a bajar un poquito la mochilita sabéis que es negro sabéis que no es blanco 7 negro claro ya mi no los ojos van a ser rojos porque así es menos sospechoso o morado guay bueno no sé si es el guay o el otro ahí entiendo a quien le gustan 7 negros exacto esa es la cosa entonces rojo rojo sospecho rojo soy menos sospechoso o morado gay cual de los dos porque ni siquiera azules ni siquiera el meme de azules suficiente dorados no están mal de todas maneras pero bueno cual queréis es morado guay nombre vamos a llamarlo ágil morado no no vehículo ágil ok comenzar partida con este personaje si creo que puedes crear otros personajes y iniciar otras partidas somos un ángel voy a beber un poquito de agua que me va a tocar hablar fui por una banana que ha pasado que hemos hecho un personaje y te la has perdido el mundo de los tíos una hay alguien hay alguien si hay alguien conteste por favor muéstrate así las voces de los mortales suplican con la esperanza de mostrar nuestra existencia ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo hemos cuidado de su reino? ¿cuánto? ¿desde cuándo existimos nosotros los celestiales? ¿cuándo? no 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 hay un punto de fe Ya sé por qué. Ese script es como distinto a los modelos 3D. Ha sido cosa mía o ha pegado un downgrade muy fuerte. Somos celestiales y Krilin es nuestro Sensei. Ah, no, este es el del ojo en la frente, ¿no? Estaba dolefo, Sajiro. He de confesar que tenía un Trudas cuando se nombraron anhel de la guarda del pueblo en mi lugar. Pero la paz y armonía que reina entre esos instantes demuestra tu esmerado curador. Tu esmerado curador. Cuando Betucel me dijo, Angel, toma ágil como aprendiz. Y además, el nombre cuadra, ¿no? Angel, ágil, ágil y demás. Nunca imagino que llegarías tan lejos. Se ha pegado un downgrade, sí. En verdad, es que es uno de tu título, ágil. Ángel de la guarda del salto del ángel. Tiene ahí como cara de mono. Oh no, Trun se ha cambiado de sexo y viene nuestra aldea. Nunca me cescas, querida Sal. No te va a gustar nada de riesgo. Venga, bueno, ya no queda mucho. Seguro que lo conseguirá. Es que ese no era el pueblo que tenía que cuidar. Eso no explica todo. Es un ángel porque coño tiene un espacio. No matarás o solo aplica a humanos. No es ese tipo de ángel. Es un ángel de la guarda. Y obviamente los monstruos no son seres vivos. O no cuentan como seres vivos. Así que no tienen derecho a tener una sed de amor. Muere, joven niña. Es lo que ha estado con aquí. Esas malvadas criaturas. No deben acechar a las inocentes o dejar de tu rebaño. Vamos, ágil de la guarda del salto de ángel. Ha llevado el momento de cumplir con nuestro deber como celestiales. No os creáis que podéis volar libremente por el mapa. Estos son solo en las cinemáticas. Por cierto, no nos puede ver nadie. Estos sí, por alguna razón los monstruos malos sí, pero la gente buena no. Veamos. Examinar. ¿Están preparados para atacar? ¡Ataque! ¿Tengo habilidades de algún tipo? No tengo habilidades de batalla. ¿Tengo conjuros de algún tipo? No tengo conjuros. ¿Porque soy un mierda? No sé cómo he hecho para ser un lanzador de la guarda, pero es una mierda. Esto es nivel 1. ¿Qué cojones ha pasado? He hecho todo este tiempo. Sí, sí. Malvadas criaturas. Eso me parece un poco como llamar malvado a un león. Correcto. Aunque si tienen conciencia. No tengo objetos ni nada. Espada de cobre. ¡Ataque! ¡Ataca al limo! ¡Au! 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 ¡Es verdad! Si haces varios golpes seguidos, se incrementa el daño un poco. ¡Au! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Yo no puedo ni con un limo! ¡Pero hay! ¡El tipo este reviente! ¡Limo A falla! ¡Au! ¡A tu casa! El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. Agil obtiene experiencia. Siete de experiencia. ¡Guau! Y trece monedas de oro. De momento somos celestiales. No tendríamos que conseguir oro. El enemigo ha sido derrotado. ¡Apá! Gracias de la guarda del pueblo nos han protegido todo el camino. Soy del pueblo, no tuyo, del pueblo. Yo solo te puedo proteger alrededor del pueblo. Nos podía haber pasado nada malo. Así misericordioso, gracias por protegernos nuestro diablo. Sí, un poquito más lento. Qué buena peluquería tenía en el cielo si todos los ángeles tienen un peinado aquí. Ahora eres un ser divino. Contempla esto, Agil. Benevolescencia, la cristalización de la gratitud de los mortales hacia aquellos celestiales. Como celestiales, que tienen estos deberes. Y se ofrece esta sustancia sagrada al poderoso Indaxi, el gran árbol del mundo. Vamos Agil, regresemos al observatorio para que puedas realizar tu agenda. ¡Oh no, lo he absorbido! Sus alas son la polla, las mías son las de pollo. Prácticamente, ¿verdad? Sus alas son la polla, las mías son de pollo. Parece al menos. Pero pequeñita. No hayan. No hayan. Adiós, ¿verdad? No hayan. ¿Verdad este truando aquí? ¿Verdad? No hayan. No hayan. No hayan. ¿Realmente si matas a un ángel podrías freír sus alitas para comerlas? ¿Sabría a pollo o a humano? Buena pregunta. Yo quisiera saberlo también. Me interesa. Como celestiales es nuestro deber arriesgar sus vidas, pero no tanto como para morir, solo lo necesario como para que no se idolatren carne. El primer deber de un ángel de la guarda atravesará el protectorado sin formar a Betis. Tan inamovible como la estrella polar se le puede encontrar en el gran salón. Tengo asuntos que atender, sin disculpas. Fijaos, hay algunos que son modelos 3D, pero hay otros que no. Bueno, en realidad son modelos 3D, pero de script, de sprites 2D. Ven, ven, ven a casar, que bien feliz que me regresas del protectorado a ver qué. Entonces debes presentarte ante lo que usted. Y si no me da la gana. Hablaría con todos, pero yo no soy de esos. Vamos a ver qué hay por aquí. Este tipo de modelos me recuerda mucho a Inazuma. No señor, no señor. Vamos a ver qué hay por aquí. La puerta está cerrada. Por aquí... La puerta está cerrada. El fuego no te va a dejar. Cabrales. La puerta está cerrada. Ah, pues. Hay algo aquí y me cae algo. La creación del mundo. Aquí lo saca Ile con atención. El principio. El todopoderoso creó a los mortales. Luego vinieron los cristianos. Su larga vida. Sus graciosas. Graciosas, eh. Que no... Bueno, tiene graciosas. Alas y los alos sobre sus cabezas. Las dos timones. Y su inmensa superioridad. Los celestiales son un bonde. Todo poderoso otorgado a los débiles. Y torpes mortales. Para guiar los otros ejércitos. Pues. No tienen en baja estimación. Parece que hay ningún duro interesante. Ahora vamos a ver. Por aquí. ¡Hala! Voy a invadaros a todos. En mi partida. Hubiera. Tranquilamente hablado con todos. Pero como aquí tengo que hacer voces. En vez de simplemente escuchar vuestras voces en mi cabeza. Pues como que. No vamos a necesitarlo. ¡Ajá! Un ala de quimera. Lo cual no está nada mal. Un poquito de oro. Que en teoría nosotros no usamos. Pero... Un poco subidito se lo tenía todo por eso. Yo creo que con los ángeles quería compensar su micrometer. Todo esto es por micropermisión. Bueno. Por aquí nada. ¿Cómo vamos a ir? A ver. Claro. Como ahora estás tomando el medicamento. Ya no oyes las voces. ¡No! Sigo oyéndolas. No son esas voces. ¿Ese supongo que es la Betústel? ¿O no es el Betústel? Bien hecho Agil el aprendiz de Engel. Sí, este era Betústel. Bienvenido de nuevo Agil. Espero que no lo hayas pasado tanto tiempo fuera como para haberte olvidado al viejo Betústel. No quería verte, pero bueno. Felicidades por haber concluido tu primera misión como ángel de la guerra, Agil. Hasta ahora has cumplido bien con tu deber. Aunque siempre bajo la atenta final de Engel. De Enixen. Vamos a hacer eso. Te ha llegado el momento de que despliegues tu pepe Salar. ¿Qué me dices? ¿Estás listo para cumplir con tu cometido solo? Aún no. Es normal sentir un poco de aprensión, Agil. Pero no cabe la menor duda sobre tu capacidad. Eres el aprendiz del mismísimo ángel y serás un estupendo ángel de la guerra. Y ahora ha llegado el momento de tu siguiente misión. He pedido que no estoy preparado. ¿Me vas a mandar igual? Creo que has logrado un cristal de benevolencia, ¿me equivoco? La esencia de la gratitud, marcado. Debes ofrecérselo al gran árbol del mundo, inspiración. Que nos protege con sus noticias ramas desde lo alto del observatorio. Un plan todo da frutos al fin. Ve y haz lo que te he ordenado. No vale. Poco hace falta para estar aquí. ¡Uh! ¡Bien! 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 Vale. ¿Y qué hace? ¡Uh! Es una especie de sinóptil. B hace eso. B hace eso. X es un. A interactúa aquí. Hola, Angel. Me sorprendió saberlo del ascenso de Agil. No esperaba que lo permitieras tan pronto. ¡Ah, no! No me sorprende que lo permitieras tan pronto. Estás demasiado aposentado, Angelica. Y yo también creo que es demasiado pronto para que te convierta en ángel de la guarda. Ha sido decisión de ver tú. De verdad, qué curioso. Una vida sin hablar. No es un asunto baladí. Ágil no es más que un mocoso. ¿Qué pasaría si ocurriera algo en el protectorador? ¿Acaso has olvidado ya la tragedia de Luzbel? No, claro que no. Pero... Es prohibido hablar sobre ese asunto aquí en el observatorio, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Todo! ¿Qué haces aquí para algo así? Sin formado de Tuzbel. Entonces ya sabes cuál es tu próximo cometido. Le da hasta el todo poder salir aquí y ofreceré la benevolencia que has recogido. A ver, antes de nada... Le doy a mis cosas. Asignar expresiones. Tengo más expresiones aquí. Fortaleza. Sentarse. Lanzarse. Desesperarse. Y adiós. Perfecto. Confirma. No, a ver, aquí, aquí. Llorar. Me has dicho cosas horribles, Angel. Claro que estoy preparado. Y ahora me voy. Ahora vas a tener que echarme. Porque no quiero irme, no. No. Pues me voy, idiota. Y ahora estás tomando mis cartas. Alguien dijo desesperación a Puapu. Uy, mira, esto es lo que hay que hacer, a ver si te se da cuenta, a ver, pero no me importan al parecer, tengo un libro interesante, puedo subir por la zona por aquí, oh, gracias, tengo un libro interesante, tengo un libro interesante, registro de ángeles de la guarda, lo saca, Agil, continúa como ángel de la guarda de salto del ángel, ocupando el lugar de Angel, Angélica, trabaja en la biblioteca y gestiona los registros del observatorio del mismo anterior, Angel solicitó dejar su puesto como ángel de la guarda, en paradero desconocido, ahí, está aquí, como que en paradero desconocido, si está ahí, a ver, quítate, que necesito ver que hay ahí, ahora, eh, no, ningún libro interesante, vale, no, 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 la puerta está cerrada, sí, ya lo veo, oh, es el de las armas, no, no, este tiene, es el de las armas, porque no hay, no, eh, eh, nada, a ver, supongo que sea por aquí, como es por aquí, vamos a ir abajo, que seguramente me he dejado algo que quiero ver, quiero ver todas las instanterías primero, quiero ver que hay por la parte de abajo, porque recuerdo que luego pasaba algo y pasaba algo, cosas pasan, esto también está cerrada, a ver, esta también está cerrada, vale, a ver, según el mapa, ¿Puedo entrar por algún sitio por aquí? Sí, voy a entrar. En teoría, podría entrar por aquí. Podría, en teoría. Pero creo que estaba cerrada, ¿no? Estaba cerrada a Calicanto, como a mí me gusta esta. A Calicanto. Esta estaba abierta, ¿no? A ver. Vamos a ver el mapa. ¿Qué se supone que hay ahí? Quiero entrar. Déjame entrar. ¡Quiero entrar! Pues nada, no sé qué hay. Pues nada, vamos allí. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Ah, mira, para pasar por debajo. Carta de Rangu de no. No. Yo también tengo cartitas por ahí, si te apetece verlas. A ver, tú. Ahí. Me gusta el enviado. Que es el Benevolucente al poderoso. Intrasible. Entonces, puedes pasar. Espero que esto no tenga copyright porque me voy a cagar en su padre, ¿sabes? Sí. A ver, un momento. Aquí me ha parecido ver... Sí. Ahí hay entradas. Si hay entradas, hay sitios a los que entrar. Sí, hay sitios a los que entrar. Como los juegos japoneses tenían como... No. En general. Vamos a ver qué hay. Ajá. Ajá. No hay. No hay. Tú también. Ahí. Magenísimo. Vamos para arriba. Ay, puedes entrar por aquí. Aún así ahora voy a bajar un poquito el volumen de la música. Ofrecer? No sé. No. Subo aquí para no ofrecer. Vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito. No. 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 más sagrado que los ángeles de la guarda. Agil, celestial y ángel de la guarda de salto del ángel. Confío en que desempeñarás tu deber con mi licencia. Yo también lo confío. He estado pensando, Agil. Dirigirme a ti como ángel resulta rebuscado e incómodo. Estoy de acuerdo. Somos que a partir de ahora me permitirías utilizarlo tan solo cuando la formalidad no requiera. Sí, por favor. Un absurdo que asumas mi recomendación sin excepciones, queridos. Como bien sabes, la ley prohíbe que un celestial se oponga a sus superiores. ¡Qué libertad de ser un ángel! Preséntate ante Betúncel y cuéntale que has superado con éxito la licencia. Bueno, no era muy difícil, ¿sabes? No hay enemigo ni nada, que era solo entregar una cosa. Difícil no es. Pero... ¿Y Grácil no era nórdico? ¿Y Grácil? Lo ha puesto perfecto, ¿eh? ¿Y Grácil no era nórdico? ¿Nórdico mezclado con cristianismo? Uy, como lo vea un fundamentalista, ¿sí? Aquí llueve sangre, como lo vea. Bien hecho, ágil. ¿Qué aspecto presentó el poderoso Grácil? ¿Fillaba intensamente? Parece que el momento se ha besoñado. Como es probable que sepas, nuestra labor como celestial es descuidar del poderoso Grácil hasta que disfruto. Con ese objetivo, los ángeles de la guarda protegemos a los mortales y recogemos benevolencia. Y ahora, ángel, ángel de la guarda del salto del ángel, creo que sabes cuál es tu próximo paso. Te ves regresar a la protectorado y seguir recogiendo benevolencia, que en esta ocasión no te acompañan a mí. Prepárate y habla con la celestial que guarda el portal del piso anterior. Que los astros te protejan, ángel de la guarda del salto del ángel. Voy a hablar con la chica esta. Hola. ¿Puedo hablar desde aquí? Sí, puedo hablar desde aquí. Nunca he descendido a protectorado para realizar labores de ángel de la guarda, como ha hecho con el cielo. Mi lugar está en el observatorio, creando mapas, recopiando historias y anotando los nombres de los mágiles. Y labores confeccionando susto escrito de todo lo que pase por el reino de los mortales. ¿Pues eso tiene que ser un palo? ¿Pero un palo? Increíble. ¿La guardiana eres tú? Sí. Ah, ágil. ¿Y tú y yo quisieras bajar protectorado, verdad? Sí. Bien, ágil, ya ha llegado el momento de que vuelvas al protectorado solo. Buena suerte, ágil, ángel de la guarda. Que la ayuda que prestes a los mortales de Tal cree universos de benevolencia. Ojalá. Así termino rápido y nos tiramos a lavar todas, tranquilamente, ni a Fernando. Es muy largo. ¿Te refieres a la cosa esa con el nombre de la estatua del ángel de la guarda? ¿Cómo está Frank? ¿San Frank? ¿Tú no eres tonto disco? Pues claro que me refiero a eso. Estoy seguro de que ponía algo antes. Pero ahora ponía ágil. Ah, ¿sí? Bueno, hasta donde yo puedo recordar siempre he puesto ágil. ¿Y desde cuándo es eso? ¿Lo habías leído alguna vez antes? Esto... Tiene gracia, no puedo decir que sí. ¿Ya véis? Esto es muy raro. Acaba de cambiar y todo el mundo piensa que siempre he sido así. Ajá, entonces creo que se logra del ángel de la guarda del pueblo. Pero no seas fatal. Los ángeles de la guarda no existen. Son fantasías. Solo sabes el secret de todas esas chorradas. Están cre... esto... credula. ¿Puedo volar por encima? ¿Por qué no me...? O sea, estoy volando. Porque no puedo volar por encima. O sea, se pasa el día diciendo que todo es gracias al ángel de la guarda. Me parece una chorrada. Si el ángel de la guarda existe, ¿por qué no se me presenta, eh? O sea, para esto, para otro, desde luego a Fran se le ve el plumero. Está claro que está enamorado hasta las pancas de la chica. Lo preciso es que ella no parece haberse dado cuenta. Me parece que el pobre San Fran lo lleva claro. Pero, vaya, no es nada cliché en el este japonés. Alguien está enamorado de alguien y ese otro alguien no se ha enterado. Sí, sí. No hace falta que me pongas una pantalla en negro para... Hola, caballo. ¡Hombre! Hay un montón de mierda. Me gusta. No sé para qué la quiero, pero la quiero. Una bonita misión. ¡Ay, no! No puedo creer que me haya vuelto a quedar dormido. ¿Qué diablos? ¿Pero cómo es que esto está tan limpio? ¿Y si acaba de empezar a limpiar cuando me quede dormido? No, ya lo entiendo. El ángel de la guarda me ha ayudado mientras dormía. Muchas gracias a ti. A partir de ahora me esposa. Además, lo prometo. Muy pronto conseguiré una yegua. Ya verás. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Se está refiriendo a que encontrará una mujer que le limpie las cosas? Pero le llama yegua por alguna razón. Es que no entiendo eso de me voy a esforzar más y conseguir una yegua. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora tengo... Puestos cotidianos. Tengo guañiga de caballo. Incomparable. Precio de compra incomparable. Extra equino que exhala una crea aroma. Alquimizado. Sí, se puede alquimizar. A ver qué quiere esta persona. Este Sanfran... Este Sanfran me va a matar a disgustos. Comportarse como un crío a su edad. Tiene diez años, por el amor de Dios. Comportarse como si fuera un niño de nueve. Si ya es un adulto, un adulto hecho hay derechos de diez. Y él nunca va a poder seguir mis pasos y convertirse en alcalde si las cosas siguen así. Pues, haz que no sigan así. Y... A lo mejor confundí al animal y en vez de zorro pensó caballos y estaba buscando zorros entre ellos. Ahí está bien. Y es que papá no quiere Sanfran. Siempre están discutiendo. Sanfran siempre me trata bien y por eso lo quiero mucho. Vale. Niña, acabo de abrir en tu cara la puerta y el ese. No te has ni enterado. Normal que necesitan ángeles de la guarda. Si parece que no reaccionan. No creo, yo creo que apenas tienen neurón. A ver si. No paso por aquí mucho, pero el servicio desde luego es impecable. Estoy seguro de que este sitio tendría un éxito increíble si estuviera en un lugar más grande y popular. Y tanto que sí. Ya verás como sí. Últimamente, hermano, se desvive a ese caballo. Dice que es porque quiere comprar una yegua. Solo espero que no se pase de trabajar. No te preocupes, estaba durmiendo. No hay problema alguno. No. No te preocupes. ¿No lo llegaste a ese caballo? Es que he dicho eso, es una idea que alguien, eh... Estaba tratando de atender conmigo. No. Claro que, es una monja, ¿verdad? A ver. Eso es libre, dependiendo del anillo de mi marido, era el único recuerdo que me quedaba de él. Oh, ágil, te ruego utiliza tus poderes de ángel de la guarda para unirme con mi anillo. El registro está abierto encima de la mesa, guardan registro de aventuras, soy un ángel, no necesito que un tío de la iglesia lo haga por mí, yo sé escribir, solo que en un idioma que tú no entiendes. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Hola. Puede ser que hay un fantasma que me vea por el pueblo, pero creo que durante el día no pasa nada. Oh, interesante. En este juego podríamos cambiar entre noche y día durmiendo en la esta. Se ha estado trabajando mucho a pesar de estar de luto por la muerte de su padre. El hombre es muy joven, pero se encarga ella solita de la posada y también cuida de su abuela. Esa chica es todo un ejemplo. Esa chica me cae bien. Vale, por aquí ya hemos visto todo. Vamos por aquí. ¿Eh? Me ha parecido ver... Me ha parecido ver aquí brillar algo. Pero nada. Yo sé escribir, que después no... Piuda, leer, después no significa nada. ¿Y si sembrar es un papanete? Va. Se lo posee al hijo de la cara y se quedamos del lugar. Por favor, Agilto, que eres nuestro ángel de la guana. ¿Podrías darle una buena lección con tus poderes? Pues... A decir verdad, me encantaría. Mmm. Sí. ¡Au! ¿Y qué diablos? ¿Quién ha sido? Supongo que el ángel de la guarda. Eh, ángel de la guarda. Estas allí no deberías estar ayudando a la gente en vez de golpeándome. Eh, no. Por cierto. Voy a ver una cosa importante. Ajustes. Desunido. Es de perfil. Ah, esto me da igual. Los detalles del saludo. ¿Cuándo? Lo encuentre de otras personas en una... Me da igual. Lo que quiero. Sonido. Vale. Vamos a bajar un poco. Y los efectos... Pues nada. No puedo aumentar el volumen de... Esa es la velocidad de... 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 que estaba aquí. Palabra escrita ser útil para hablar con más otros humanos, colectivos. Vamos a encontrar los 6. El bolsillo de la anciana. Es como si el abrigo fuera algo más pesado. Sí, la esperanza es a la mitad de mi Siddharth no sé qué. De mi Siddharth no sé cuántos. Ah, se mía, que no lo puedo entender. Siddharth vink. Removición de tierra en busca de estajillo y no lograba dar con su paradero. Debe ser obra de ágil, no es buena suerte tener un ángel de la guarda que nos cuida también. Gracias, muchas gracias. Hostis, pero si estás con el juego de mi infancia, también es de mi infancia. Buenas, Didelphys Marsupialis. Didelphys Marsupialis. Cristal de benébolesencia. Nuestra infancia. Por eso se llama Rememorando. Y lo tendrás en Youtube la semana que viene. En mi Youtube. Pues bienvenido, Nitrato de Chile. Nitrato de Chile. Literalmente es el juego de mi infancia también. Joder, que bien. Me alegro de que sea de mi infancia tanto. Parece ser que este es un canal comunista. No. Pero que tengamos cosas en común no significa que seamos comunistas. Nuestra infancia y no de la Unión Soviética. Es que es jodazo, loco. Yo no llegué a terminarlo. De hecho, aún lo tengo por ahí. Aún lo tengo por ahí. Me alegra comprobar que te estás tomando tu nuevo papel bien serio. ¿Qué pasa? ¿Te parece que tu antiguo maestro no confía en ti? Bueno, estás aquí y se supone que no tendrías que estar aquí. Ahora mi deber es patrullar por todo el protectorado. Y a veces, debo visitar mi antiguo territorio. Pero ya que estoy aquí, Agil, hay una última lección que te puedo dar. Como ángeles de la guardia, nuestro deber es cuidar de nuestro rebaño mortal. Pero esto no solo significa cuidar de los niños. A veces hay que ayudar a los que murieron. Pero cuyas armas siguen vagando por aquí. Tú también lo oyes, ¿verdad? La voz de un alma en pena del pueblo que necesita tu ayuda. Porque tú no la ayudaste. ¿A quién ha dicho comunismo? CCCP. Grande Ángel el Calvo. Tremendo desarrollo de personaje. No me acuerdo demasiado desgraciadamente. ¿Pero qué tiene la gente conmigo ahora? ¿Por qué pasan todos de mí? ¿Cómo? Bueno, por fin alguien que me hace caso. Oye, ¿tú sabes por qué la gente me ignora? Espera, aquí vienen esas pintas. Tú serás joroba. Pues va a ser que sí, eres un celestial, ¿verdad? Entonces yo... Yo ya la he riñado, ¿o no? Venga, dime, lo estoy preparado. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Gracias por ser tan directo, Don Héctor. Entonces... Bueno, la he fichado, ¿no? En fin, menos mal que me lo has dicho. Creía que todo el mundo pasaba de mí y ya casi estaba pensando en suicidarme. Joder, qué negro se ha vuelto todo. Un fantasma suicidarme. Mira, tengo claro cuál es mi sitio. Puedo irme y, bueno, ya sabes, descansar en paz y eso. ¿Tenéis por abajo soniditos que podéis ponerle al directo en el juego de Nintendo? Sí, curioso. Soniditos y también hay un enlace para comprar cartas y para donar y demás. Buen trabajo, Orfi. Gracias a tu intervención, un alma mortal ha encontrado la paz y ahora descansa. La benevolencia del alma de un muerto brilla más que ninguna otra. ¿Volverás a la observatura, Raúl del Veloz, verdad? No. No. Olvidaba que ya eres un ángel de la guarda de pleno derecho. Debes volver al observatorio cuando creas que ha llegado el muerto. Vamos a ver qué más cosas puede haber. Obviamente... Volver a que se lo tiene sentido. Mi padre me va a echar. Broncas de miedo. La gente dice por aquí que hay un fantasma o algo así. De pronto tengo la sensación de que me estaban observando. Es que te estoy observando. Es que te estoy observando, maldita idea. Quiero romperlo todo. Síndrome de diógeno. Uy. No, parece que hay un libro interesante. Porque tienen libros. Y son pueblerinos. No. Le acabo de robar a Zada. Zada. Le acabo de quitar 5 de oro. Así. Por las buenas. Porque, tío. Nunca me había parado a pensarlo, pero tiene sentido. ¡Que me mueve! Básicamente eso es lo que es. Vamos a ver que más cosas hay por aquí. Si es que hay algo. Oh, ya me acuerdo de que hay algo por aquí. ¿Puedo abrirlo? Bulbo lunar. Y esto no lo puedo romper porque no soy mortal. A ver, por la noche hay cosas aquí o no? No. Para volver al protectorado, sin embargo, tengo que hablar con el tío ese. Me acabo de robar una planta medicinal. Qué raro juraría que había alguien ahí. ¿Por qué lo pienso? ¿Cuál es un fantasma que me da por el pueblo a la noche? No es que crea en esas tonterías. Pero estás hablando en alto para no tener miedo, amigo. Tú y yo lo sabemos. Yo también lo hago. A ver. ¿Por aquí algo ha cambiado? La comida... A ver. La comida está buena porque la cocino yo. ¿Cómo lo pongo algo? Bueno. La comida está buena porque la cocino yo. Lo que más están cretitas es porque yo pongo la colcha... un poco de alcalde. Así que no estoy bien. No hay nada que me digan a mi. Las gracias en vez de que aquí se llueve todo el mérito. Estoy en el acuerdo. El mérito para quien lo merece. ¡Pum! Por cierto, donde vive la vieja esta que está borrilla. Vive en la iglesia, vale Ella vive en la iglesia Por la noche nada más ha cambiado, ¿no? El perro este ya no me dice nada No hay más cacas aquí que pueda recoger Pues nada, vámonos pa'l protector Eh, pa'l este Al observador Solo puedo ir si estás bien Vive en la iglesia, ¿estás listo pa' volver? Sí Entonces, me despido por el momento Tengo mucho que hacer en el protector a ver ¿Qué pasa? ¡El tren del cielo! El expreso celestial Es cierto, últimamente ha estado más activo de la ritual He cambiado de opinión, al final te acompañaré de vuelta al observatorio Pero yo no puedo volver porque sí, o era la estatua Me parece que era si le daba la estatua Que podía volver Tengo temas importantes que tratar con Betis-Pelic, si me disculpas Te disculpo Pero solo un poco Vale, supongo que si subimos Va a haber Va a haber Ah, no, no hay nada Pues vamos a ver Chistechito momento ¿Qué es una máscara cuando sube de precio? Una máscara máscara ¡Wow! ¡Wow! Demasiado Demasiado por el body Pero esto sigue cerrado Voy a haberlo mirado antes Bueno, vamos a continuar con esto Hola Betis-Pel, ¿no estás aquí? Máscara al cuadrado La música me encanta de este juego Puedo volver a pasar Podría intentar espiar a Betis-Pelic ¿Vamos a espiar a Betis-Pelic? Pues están por aquí Concho ¿Ves que hago aquí? A ver Ah, en gel Pero bueno Ah, mira, si están aquí Bien hallado aquí Ya se recibe el momento oportuno para unirse a mis ojos Contempla Igrasí Está a punto de florecer gracias a la veneradolescencia que le hemos ofrecido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Si le falta un pelo para dar fruto! El nacimiento de los higos Anuncia la apertura de las puertas del cielo Y conduce a los celestiales por el camino de la salvación Y lo adosea Será en el transporte celestial que nosotros Los custodios elegidos Viajaremos al reino del todopoderoso Habrá mucho Si el este celestial Habitualmente tiene un servicio Y va de un sitio a otro llevando gente ¿Eso significa que hay otros observatorios Donde ya han florecido frutos? ¿Ha llegado la hora ágil? ¿Osted tiene la veneradolescencia que ha recogido al poderoso? ¿Quiere así? ¿Ando? ¿Y seguro que al final dará fruto? ¿Seguro? Sí, seguro ¿Ao crecer? Ah, no Venga Venga Le he ofrecido 3 Y da unos cuantos frutos Contempla el nacimiento de los higos Mierda Justo, justo Hostia, está ardiendo Que no se acerque al árbol Que está ardiendo Dios mío, no Y como aparece el transporte Mira la cara Alabado sea Zenus No sé quién Qué cara de cojones ¿No? Tiene una cara como ¡Hala! Explotó A su casa Tengo que cambiar todo el rato Macho ¡Boom! ¿Cuántos frutitos son un frotote? Muchos Nos han engañado No sé Como no he estado prestando atención a lo que decía Estaba más pendiente de dónde salía cada cosa Y me caí Adiós amigo Has quedado muerto Y las siete bolas del dragón Se dispensan por el mundo Y yo caigo sin alas Supongo En algún momento Cuando hay una luz morada en un anime Sabes que algo malo pasa Porque morado es igual a malo Siempre Ahí estoy cayendo Mientras despunta el alba Yuji Fori De escenario game design Vamos a ponerlo así En primera plana Akira Toriyama Como El diseñador de personajes y manjuicios Vaya ¿En serio? Todos los personajes se parecen a Goku No me esperaba que fueran de Akira Toriyama Koichi Sufi La música Pues Un aplauso Porque me encanta la música de este perro Y otra vez con lo de Akira Toriyama Que él solo participa En Proyectos Cuyo nombre sea Dragon Algo Como Blue Dragon Dragon Ball Dragon Quest Y otros pocos dragones Por alguna razón Tiene fetiche con los dragones Y por qué se llama Dragon Quest Si nunca hay dragones Y Arale Todo el mundo tiene el Apsis ¿Vale? Todo el mundo tiene el Apsis Vale Debería haberme reventado contra el suelo Pero bueno No lo he hecho Sino que he aparecido aquí ¿No es ese el tal Agil Que apareció después del terremoto del otro día? ¿Eso significa que participó en la creación de Dildo? Sí Efectivamente Oye Despierta ¿Qué hacéis ahí mirando la cifra de Ken? No sé Que pretendéis A la tratando con gente No es que decir de dónde es Viste de forma rara Yo no me feria ni un pelo Es que soy mudo Verás Soy un personaje principal de un videojuego No puedo hablar Es físicamente imposible De un videojuego Japoneso Ojo Porque las occidentales Si hablan Seguro Seguro que a Asada Le cae bien por su nombre Al fin y al cabo Es el nombre del ángel de la guarda de nuestro pueblo Va Ludo que sea su verdadero nombre Seguro que es más que un jugular En el que se ha puesto el nombre del ángel de la guarda del pueblo Para conseguir comida Bueno, escucha mamarracho No pienso permitir Que hagas ningún chanchullo en mi pueblo A Sanfran no le hace ninguna gracia Que a Asada te haga tanto caso Puedes decir frases cortas como Si, no Y Oa Oa No sé de qué Oa Cállate talado ¿Por qué? ¿Por qué le has dicho eso? Oh, oh, oh ¿En qué pasa aquí? ¿Por qué estáis molestando a Asada? Es que en Asada No pasa nada Solo estábamos explicándole Algunas de las nombres No sé cómo se escribe Lo que dice el link ¡Oh! ¡Guau! No, esas cosas no Las onomatopeyas Bueno, ya nos íbamos y tal Venga, Cisco Tenemos que instalar unos routers No sé si lo entenderéis Pero Cisco es una empresa De programación y demás Se llama routers, discos Un infierno No sé por qué se han planizado Tan tonto últimamente Antes no era así En fin Ya ves de encontrarte mejor Si ya sales a pasear así Bueno Venir aquí me recuerda Cuando te encontré Menuda sorpresa Asada se parece mucho A Pan de Dragon Ball A Pan de Dragon Ball Pues seguramente Son todos los diseños iguales Prácticamente igual Y el terremoto te debería de pillar Desprevenido Y te caerías desde lo alto De la catarata Tienes suerte De estar vivo Eso estaba pensando yo Claro Bueno ¿Cuándo salió antes? ¿Cuál salió antes? ¿Dragon Ball GT? ¿O Dragon Quest? Porque si es Mierda, le da la otra vez Bueno Yo me voy para casa Ya no hay más que hacer En la posada Disfruta de tu paseo Pero no te canses demasiado ¿Vale? Nos vemos en casa Si salió primero Dragon Quest Pues a lo mejor Esta podría haber sido El inicio de Pan Creo que este Sí, probablemente Bien Ahora que tengo Un cuerpo físico Que pueda interactuar Con el mundo mortal Puedo romper Los puniteros barriles Pero antes debería guardar Porque Toma Te he robado Cinco monedas de oro Me acoges Gratis Me das de comer Y te robo en la casa Bueno Esto no tiene más Ah, no Que GT salió El 7FB de 1996 Aquí a Toriyama Tiene que Demandar Aquí a Toriyama Por calcar el diseño de Pan Sí, ¿verdad? Hola, Fonfula Te he mandado A hacer la compra ¿No? No Tengo de todo Hierbas, medicina Todo tipo de armas Compras lo que quieras Bienvenido a ti en el pueblo ¿Qué puedo ayudarte hoy? ¿Qué te gustaría comprar? Pues a ver Me gustaría ver Qué pena Qué pena que no haya un Ah, sí Vale, iba a decir Qué pena que no haya nada Para comparar Pero te la parece Látigo de cuero Espada simple De soldado Sí, creo que me merece la pena Pero no tengo pasta Pero podría desequiparme La que tengo Bueno, espérate Puedo vender directamente Vender Equipo Nada, vale Pues me voy a desequipar Por alguna razón Si no tienen armas equipadas Se ponen a andar Se ponen como nerviositos O algo así No, porque no Vende Vale 250 Pero me dan 15 La respuesta es no Equipar Vale Algo aquí que equipar Aparte de lo que tengo Que esto es un traje celestial Que debería ser mi joya Por cierto Pero solo te da 14 De junta En fin No me acordaba De los NPCs Fueran Stride Y los jugadores modelos Qué raro Y los juegos modelos Sí Los personajes principales Son modelos De hecho Creo Si te fijas ahora A ver Creo que son modelos 3D Hechos de Strides Porque Se pueden girar De distintas maneras Ahora Hablaremos esto Que solo quería Que lo vieran Ah, eres el que está En casa de San No, hijo mío Te encuentras No Es que yo Ni nada Que sobrevives Esa caída en el salto Solo te has hecho Un espacios Tras de nada Un ángel de la guarda De venderlas Por fin Es la única explicación Hay más Pero vamos a decir Que sí Que esa es la única Y sí Yo también recordaba Que todos los modelos Eran 3D Me sonaba Que eran 3D Pero no me esperaba Que Que algunos fueran Ah, pues no Aquí no puedo interpretar Que algunos fueran Sprites 3D Bien Buñiga de caballo Perfecto Trabajéis, trabajéis, trabajéis Por fin Tenía ayuda suficiente Para comprarme una yegua Pero va Y se hace daño El otro día Durante el terremoto Qué mala suerte Chato Eso que ácido Estaba de mi parte No me refiero a ti Por cierto No te confundas En realidad sí Pero tú no lo sabes Igual es que hicieron Todos los sprites Ocho veces Mete un filtro Para que hagan efectos De sprites No tiene sentido Aplicarlo A algunos A lo mejor Ocupaba A lo mejor Los modelos 3D de sprites Ocupan menos O se necesita menos Potencia Niada No quería entrar O sea Entrado No va siendo La de que empieces Hacer algo útil Y en vez de estar Por ahí buscando problemas Podrías tomar Ejemplo de Sada Esa chica Se esfuerza mucho Por mantener la posada Sí ¿Qué tienen que pensar Dentro de esto? Te lo acabo de decir Te ha puesto un ejemplo Simple y llanamente En cualquier caso Estoy buscando algo Que me guste hacer Y cuando descubra Me voy a dejar Los cuernos O eso que Sí Bueno Me voy a dormir Un placer estar por ahí Chao Buenas noches Did Did el Cis Marsupialis Un placer Te estoy robando En la cara Y me voy a decir Que mierda No me he dicho Que eres un puglato ¿Puedes enseñarme algún truco? Algo como Mimo, memo o bofetón a tiempo ¿Cómo? No es esto, ¿no? No, no es esto Mimo, memo o bofetón a tiempo No Son otras cosas Vale ¿Sabes lo que es el lápiz táctil? Es una especie de lápiz Que puedes utilizar En lugar de los botones Para controlar el juego O sea, cual sea Pues depende Si lo implementan Sí Si no, no Aquí pasaba el tiempo Creo que eso Está muy preocupada Por la falta de clientes En la posada Ha sido un ciego contigo Ayudándote Cuando más lo necesitaba Así que deberías Tener volverle en favor De algún modo M, de acuerdo Vamos a ver ¿Qué hago aquí? Ah, no tenía nada ¿Puedo pasar de aquí? No Por aquí supongo Que no habrá nada Ahora Vamos a ver Supongo que la historia Continuará ¿Puedo salir al terreno? Vamos a ver Si puedo salir al terreno Por cierto ¿Dónde está la mujer De este tipo? Vamos a ver ¿Qué estás haciendo? O sea, es que salir del pueblo Ahora mismo No es una buena idea Supongo que no te habrá Olvidado Lo del terremoto El otro día, ¿no? Bueno, por lo tanto Si hay mucho más monstruos Sueltos No hay momento Para irse a pasear por ahí ¿Pero en qué estás tentando? Así Lo siento No te lo decía a ti Y se lo estaba diciendo A lo que estaba diciendo Ángel de la guarda O sea, a mí Bueno, vamos a ir guardando Y vamos a hacer ya La pausita de esto Vamos a ir haciendo ya La pausita de este De aquí Y ahora toca Exile the kingdom Sea quien sea O lo que sea Su todopoderoso Siente Que será su divina Que será quien Todos los seres vivosónicos Del todopoderoso Siente Que será Nuestra idea Guardar Sí, por favor Vamos a hacer una pausita Y continuamos con Exile the kingdom Me parece que es Voy a ver ahora Las antifalenturas Han quedado Otra vez Que se es continuar Desde este punto Y por si Vale Pues Puedo salir Tengo que darle a salir Condición Resilición Vale Voy a guardar otra vez Para salir Veamos Vale No Xaptic Factorio No Concede una pausa De descanso Decir es como salgo Apaga la consola Mierda Vale Pues a ver Exile the kingdom Sí Tocará esa Pues eso Vamos a hacer una pausita Aquí Esta vez en silencio Nos vemos ahora En un ratito Para comentar esto Y a los de YouTube Nos vemos en el siguiente vídeo Chao